Fernando Luján de 76 años, estuvo delicado el pasado mes de febrero, tras diagnosticarle neumonía, desnutrición así como una falla cardíaca y EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por fumar durante 60 años. Ahora nos enteramos que de nueva cuenta se encuentra delicado de salud, ya que inició el año en un nosocomio de Oaxaca, donde estaba celebrando el año nuevo. En compañía de su esposa, Marta Mariana Castro, quien tuvo que llevarlo de emergencia por un broncoespasmo, lo que significa una fuerte crisis respiratoria. Al respecto esto nos dijo, afortunadamente gracias a la decisión que tomó Marta Mariana Castro. El primer actor sigue con vida. Gracias por ver el video.